Y te ha pasado lo mismo No es extraño Que yo extraño el calor de tu cuerpo Lo que tú te esperabas fue volver a amar Y lo que cabís Te llamaba Aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis parugadas Cada vez que me pienso lo voy a un pedazo de mí Porque pensar en tus labios No es lo mismo que poder rezar En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Te haces dueña de mis maduras Cada vez que me pienso lo voy a quedar sin ti Porque pensar en tus labios No es lo mismo que poder rezar En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Mala Bola, mala, mala mía Si yo todavía guardo el deseo de volver a esos días Es amada mía, como todavía Somos consumidos por la misma fantasía Tú siempre decías, nadie te vacía Como yo lo hice, dime si es una mentira Es amada mía, como todavía Sigo enamorado, aquí ya no eres mía Tell me baby, tell me Who's gonna replace me This is only one thing We want you, we want you But it's been so loud Cause I'll be the idea of style One more time, one more time I'll be here tonight Cause I'll be the idea of style Cause I'll be back one more time, one more time, one more time It's not me I'll be here tonight I'll be here tonight Love you tomorrow Love you tomorrow Are you hearing me Because I'm so sorry Love you tomorrow I'm so sorry Love you tomorrow No Love you tomorrow I'm so sorry You're listening to the vorbere